Ciudad de México, el Universal. Miles de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, exigen en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria que pare la violencia contra los estudiantes, luego de que el jueves pasado en este mismo lugar. Jóvenes del CCH Azcapotzalco fueron atacados por porros. Fuera porro se leen las pancartas que portan los estudiantes, quienes llegan a la Torre de Rectoría tras una marcha multitudinaria por el circuito universitario. Algunos jóvenes han comenzado a dar discursos, previo a que se lea el pliego petitorio, la marcha se reporta con saldo blanco, sin ningún tipo de incidentes. En Insurgentes Sur algunos tramos se encuentran afectados a la vialidad, debido a la movilización y al gran afluente de manifestantes. A los contingentes de las diversas preparatorias y CCH, así como facultades de la UNAM, se han sumado estudiantes de otras escuelas como el IPN, UAM, entre otras, para solidarizarse con sus compañeros de la máxima casa de estudios. Fotoagencias 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 Gracias.